Hola a todos, soy Felipe Baldoínos, el Ceremi de Desarrollo Social y Familia de nuestra región del Maule y quiero invitarlos a una conversación, a un tema muy importante en estos tiempos, la reinvención del liderazgo en el siglo XXI, un importante conversatorio organizado por los alumnos de tercer año de administración pública del Instituto Profesional Los Lagos de la sede de Talca. Así que los esperamos este 16 de diciembre a las 7 de la tarde por Vía Sur.